Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo bien y además contento. El juicio expresado por el presidente Luis Avinadoes en términos del expresidente Hipólito Mejía fue certero. Fue certero porque no hay una expresión que resulte más merecedora por parte del presidente Hipólito Mejía que aquella que lo consigna como un ciudadano, un expresidente con una gran cultura democrática. Yo diría, siendo objetivo, que de todos los políticos después de la muerte de Trujillo es el expresidente Hipólito Mejía el que tiene las mejores notas en términos de lo que significa el respeto por la democracia aún en las circunstancias más adversas. Leyendo a Winston Churchill, quise ver si ya era posible establecer el título de estadista para el presidente Hipólito Mejía y viendo su historia y su trayectoria. Quiero decir que estoy absolutamente convencido de que cuando la historia juzga al presidente Hipólito Mejía de manera definitiva le dará el rango de estadista. Y le va a dar el rango de estadista porque es el rango que se merece. El presidente Hipólito Mejía intentó ser, o mejor dicho fue, candidato a senador en Santiago. Y usted nunca escuchó de su voz ninguna queja ni ninguna protesta porque no resultara ganador de ese primer intento de llegar a una posición por la vía electiva. El presidente Hipólito Mejía conquistó la nominación presidencial del PRD de manera abrumadora frente a cuatro o cinco importantísimos compañeros del Partido Revolucionario Dominicano de ese entonces. y a la hora de la hora no le bastó la cuantía del porcentaje asumida sino que procuró el respaldo de los que no habían logrado vencer ni siquiera juntos. Unificó al PRD en ese momento. El presidente Hipólito Mejía cuando estaba en su mejor momento que andaba por el 60, 72% de valoración por parte de los dominicanos y las dominicanas cuando estaba siendo un gobierno excepcional decidió intentar repostularse y tenía el poder y tenía el Congreso hizo la modificación constitucional pero nunca se le ha acusado al presidente Hipólito Mejía de usar los recursos del Estado intentando imponer una reelección porque nunca fue así. el presidente Hipólito Mejía perdió las elecciones y antes me refiero a la de 2004 y antes de que se conociera el primer boletín reconoció su derrota y felicitó a Leonel Fernández Reina como presidente electo. Después se conoce la historia completa del presidente Hipólito Mejía ha intentado la nominación en las dos últimas contiendas electorales en su partido, el Partido Revolucionario Moderno y no solamente ha admitido su derrota sino que ha trabajado arduamente por el candidato y trabajó arduamente por el hoy presidente Luisa Benader El presidente ha sabido y se ha comportado como el político de esta generación es decir, después de la muerte de Trujillo o del ajusticiamiento de Trujillo que más respeto ha tenido por la cultura democrática en la República Dominicana y yo considero que en su momento habrá de adquirir la categoría que ya tiene la categoría de estadista porque pensando como pensó Winston Churchill el estadista es aquel que tiene la capacidad para hacer pensar y proponer no las cosas para ganar unas elecciones sino para ganar la felicidad y conquistar la paz y el bienestar para su país veamos será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!